Bueno, me da gusto formar parte de este grupo, aunque sea hoy, puesto que somos lo más avanzado Y bueno, felicito mucho los esfuerzos que están haciendo y los esfuerzos de organización Y creo que tienen razón en todo lo que han dicho, es necesario seguir avanzando y ver lo que se va a seguir Y también hay que ir creciendo en otra cosa, en la pérdida del miedo Nosotros como impositores al sistema, es imprescindible perder el miedo Estamos enfrentando al monstruo y debemos ser audaces en nuestras acciones Porque eso también se contagia Así como se contagia el miedo, también se contagia el valor La audacia de enfrentarse ante el tigre de papel o de lo que sea Y ir tomando en cuenta que tenemos que ir más allá de la protesta Si es que queremos que estas cosas cambien La protesta es nuestro derecho, pero no es suficiente Entonces, iniciativas como el dinero alternativo, o moneda comunitaria, o vale de intercambio, como se le quiera llamar Pues también requieren un cierto valor, porque estamos enfrentándonos al orden establecido Estamos diciendo, no me gusta ese peso, es una moneda perversa Queremos meter un dinero limpio, como dice Marco Y que funcione en base a la transparencia, a la honestidad En el país hay varios ejemplos de este tipo de experiencias Aquí en México tienen una de las más importantes, como el de Anistraloc Y hay gente que conoce de esto Y creo que es importante que se difundan este tipo de prácticas Porque son autonomía Y esas autonomías son las que nosotros necesitamos que florezcan Desgraciadamente tenemos un sistema en contra Que no está diseñado para la autonomía Está diseñado para la competencia, para el individualismo Pero no para la solidaridad Nosotros tenemos que tener el valor de hacer cosas nuevas Y también de enfrentarnos Pues yo diría que para la destrucción y el derrogramiento del sistema Que está higien Pero estos ensayos son necesarios Porque tenemos que saber qué vamos a hacer Con el poder en manos del pueblo Y estas son experiencias importantes Bueno, la experiencia de Economía Solidaria Por eso le digo la palabra Economía Solidaria nos viene a necesitar Bueno, están trabajando con nosotros Y bueno, también un mensaje de Sergio Que también trabaja en Economía Solidaria Bueno, bueno Sí, mi nombre es Sergio Rojas Y estamos terminando un proceso De un Congreso Latinoamericano de Economía Social y Solidaria Alternativa que se dio en la UNAM En la Facultad de Economía Y bueno, pues por supuesto que también tenemos Las propuestas y nuestras acciones permanentes Nos da mucho gusto participar en este tipo de eventos Porque en el Congreso A pesar de que estábamos en la UNAM Y se hizo convocatoria en radio Y se hicieron en la taceta Y en varios espacios La influencia de estudiantes fue muy baja Definitivamente que estaban en un proceso de término de semestre Sí nos preocupaba Nos llamó mucho la atención En el sentido de que Los jóvenes en estos procesos de crisis De alguna manera están encontrando sus espacios Y nosotros tenemos también que acercarnos a este tipo de espacios Y somos otros de los frentes Pero la cuestión básica es de que Por nuestra parte como comité organizador de este Congreso Pues nos llamó mucho la atención Entonces este tipo de dinámicas en la bolsa Los diferentes proyectos ciudadanos que se están desarrollando Pues la cuestión básicamente es de que En el ambiente de los jóvenes Nos preocupa más que Tienen sus niveles aspiracionales en el modelo capitalista Y al final de cuentas Terminan sus estudios Y se están integrando Al mercado informal Entonces al final de cuentas La economía alternativa Es lo que queríamos mostrar Que es una alternativa real Que es válida Que es legal Y que es un derecho Entonces en este sentido Pues por parte de nosotros Nos interesa mucho Vincularlo y apoyar el movimiento Conocerlo mejor Y también a su vez Que de alguna manera Las estrategias que se vayan desarrollando Que se vayan compartiendo Para que se desarrolle En un Congreso Con las representaciones De los diferentes redes Son la convocatoria Y la participación por nuestra parte Les agradecemos Que estemos En un movimiento Que sea de apertura Que sea consciente Y que nos lleve A involucrarnos En procesos permanentes Pero también en las comunidades Hablo de comunidades urbanas Y rurales Que se alejan De la vida cotidiana Me refiero que Este tipo de movimientos Son temporales Son En algunos sentidos Radicales En algunos sentidos Estranjistas En algunos sentidos Mediales Y en algunos sentidos Protagonistas Entonces creo que Esa parte también Hay que revisarla Para que nos acerquemos A estos territorios Nos ofrezcamos esos vínculos Para poderlos enterrar Y hacer estudios Que ya creo que No puede determinar el gobierno O que determina la academia Trabajar en campo directamente Nos encontramos A diversas realidades Que no conocen Estos ambientes En esos procesos empíricos Hay que vincular El otro lado Es al revés Yo todavía diría Más al que Dije Sergio Estas monedas comunitarias Aunque no sean legales Aquí se trata De desobediencia civil Si nos atendimos A las reglas Del sistema No vamos a invertirlas Tenemos que tener El valor A eso me refería También Es que tenemos Que perder el miedo Sonre sin voz Sonre sin voz Sonre sin voz